Yo soy Rubén Dostenete y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En esta ocasión tenemos dos eventos, de hecho uno ya estaba en el vídeo anterior que es el desafío de... o el... en este caso crónicas de duelo de 5DS, la copa de la fortuna, pero en este caso con la posibilidad de desafiar al rey que es el personaje el cual aparece, que es el que estáis viendo en pantalla, que es Jack Atlas. Al personaje al que nos podemos enfrentar para conseguir la nueva habilidad de Yusei, que se consigue con 3 victorias contra Jack Atlas. Y la habilidad es Batuta Ángel, una habilidad que de momento solo puede conseguir Yusei Fudo, la cual se puede utilizar en el cuarto turno y en lugar de realizar un robo normal, robas dos cartas y envías una carta desde tu mano al cementerio. No la veo muy interesante, más que nada porque al final robas dos cartas pero tienes que descartarte de una, por lo tanto, a no ser que tengas algo en la mano que no te sirva para nada, veremos a ver para qué se puede utilizar la habilidad Batuta Ángel. Pero, como siempre, vamos a las notificaciones para luego ver el tema de las crónicas de duelistas de 5DS y también el tema de dar vueltas en el circuito. Bueno, tenemos aquí que el día 7 de enero, cuando finaliza el evento de crónicas de duelistas de 5DS, se llega a trascender el juego parte 2, como siempre podrán desbloquear a ser aquellos personajes que no desbloquearon la primera vez que vino y en esta ocasión trae, como siempre, cartas nuevas. La carta ultra rara Artefacto Bajra, Artefacto Bajra y la super rara Artefacto Chakram. Veremos a ver qué efectos tienen estas cartas. Bueno, como siempre, una caja nueva añadida y, en este caso, ofertas en la tienda por la caja nueva. Se avecinan cambios, que ya lo vimos, por lo tanto, no tenemos mucho más. Luego también tenemos los duelos igualados, que ya vimos en este caso, si no me equivoco las cartas, pero vamos a volver a verlas. Porque, en este caso, ponen aquí otras cartas distintas. Aparte del monumento sincronía y la celestia, también dicen que se pueden conseguir cartas poderosas, como el Sutedonji, el mundo zombie, Reigns, custodio del mundo oscuro, y Kageniken. En este caso, con los tickets raros, super raros y ultra raros que te dan en duelos igualados. Y las nuevas que han incluido y se pueden obtener son monumento sincronía, carta mágica, de campo, las invocaciones por sincronía no pueden ser negadas, ningún jugador puede activar ninguna carta mágica de trampa, cuando un monstruo es invocado por sincronía, y celestia. Todos los monstruos de tipo Gwyn ganan 300 puntos de ataque y defensa. Una vez por turno puedes descerrar un monstruo de tipo Gwyn en tu cementerio, y después seleccionar una carta en el campo y destruirla. En este caso son dos cartas de campo, una para los monstruos Gwyn o Wyrm, y otra para los monstruos de sincronía, los cuales no pueden ser negados si está el monumento sincronía en el campo. Bien, luego también tenemos aquí el circuito de misiones, que es la novedad que hay realmente, aparte de que esté el rey en las crónicas de duelistas. Se aumenta el índice de aparición de gemas en el siguiente calendario. Bueno, aquí está el calendario, y los horarios en los cuales se pueden conseguir más gemas. Además, si consigues este objeto dando vueltas por el circuito, aumentarán los puntos o se multiplicarán los puntos que consigas por 5. Luego, las recompensas con 150 vueltas nos van a dar el peregrino de la barrera de hielo, un monstruo agua, 1500 de ataque, 1000 de defensa, 4 estrellas, guerrera con un efecto. Esta carta no puede ser destruida en batalla con un monstruo con más de 1900 de ataque. Bueno, que tenga 1900 de ataque o más. Lo mismo que hacía el guardián celta, si no me equivoco. No sé si es el guardián celta o el guardián celta convertido. Bueno, si le damos 200 vueltas nos van a dar esta funda de cartas de Akiza, que realmente es el personaje que está ahora mismo en el circuito. Curiosamente con la moto de Yusei. Y bueno, cofres del tesoro cada día que nos dan diferentes recompensas, entre ellas joyas, gemas, oro, fechas de habilidad, orbes de duelo. Y luego también por cada vuelta te van dando recompensas como son gemas, joyas, oro, potenciadores, fechas de habilidad. Con 25 vueltas dan una copia de Ushioni. Más oro, gemas, potenciadores, fechas de habilidad. Si das 75 vueltas te dan una copia del hombre reflector. Si llegas a las 100 vueltas te dan una copia de Resebel, el ajustador de estrellas. Si llegas a 125 vueltas te dan una copia de caballo de los caballeros florales. Esta carta que ya dieron anteriormente. Seguimos con el oro, los potenciadores, las joyas y las gemas. Con 150 vueltas lo que hemos visto, peregrino de la barrera de hielo. Más oro, gemas, potenciadores, fechas de habilidad. Joyas ya súper raras. Con 200 vueltas la funda que hemos visto de Akiza. Más oro, gemas, potenciadores. Y no dan más recompensas. Aparte de evidentemente las gemas y los potenciadores. Y si llegas a 250 vueltas, una joya ultra rara. Y ya está. Luego además puedes conseguir oro, gemas y llaves de portas de los distintos colores. Aparte de los tickets. Normales, raros, súper raros y ultra raros. Lo que suele traer este circuito de esta misión de correr por el circuito. Es decir, dar vueltas o conseguir puntos de duelo. Cada 100 puntos es una vuelta. Y se pueden conseguir esas recompensas. Y luego también tenemos evidentemente el evento del rey. Ahora puedes desafiar al rey y consigue una nueva habilidad. Aquí tenemos que el bonus de evento diario aumenta. En vez de 15 fragmentos de dados te van a dar 25 cada vez que sea un día nuevo. Y también se han añadido misiones de evento. Recibe hasta 20 gemas al día. Bueno, por lo menos te dan 20 gemas. Ya que han sacado la caja 14 días después de la anterior. Dan 20 gemas. Y tienes que utilizar estos tickets de desafío para enfrentarte al rey. Bueno, aquí tenemos como siempre. Las 20 gemas de luchar las 3 veces en crónicas de duelistas. Siempre y cuando no te rindas. Independientemente de que ganes o pierdas. Al igual que los 30 fragmentos de dado. Que aparte de los 25 que te dan por entrar en el evento. Te dan 30 si luchas 3 veces en duelos igualados. Así que... Por tener... Porque no sé cuántos son necesarios para completar el evento. Aparte también si luchas contra duelistas estándar. Y duelistas legendarios fuera del portal o el vagabundo te van a dar fragmentos de dado. Que te va a servir para avanzar. Porque recordemos que cada tirada gasta 7 fragmentos de dado. A excepción evidentemente de que entres en la sala del tesoro. En la cual solo gasta 1 fragmento de dado por... En este caso tirada. Bueno... Vamos... Como siempre también tenemos gratis una vez al día la lotería. Porque serían 300 monedas. Bueno... Joyas ex. 12 joyas ex. Y lo otro tampoco tiene mucho más. Vamos a empezar... Con... El objeto vale. Pero no puedo utilizarlo en los stocks. Es decir, tengo que vencer... Bueno... De todas maneras... Vamos a verlo porque hay formas de conseguir... Fragmentos de... He dado. Bueno... Por no hacer spoiler en la historia. Aquí... Si invocamos al dragón de polvo de estrellas nos van a dar 3 fragmentos de dado. Y ya que es el monstruo insignia pues utilizamos a Yusei y al menos nos llevamos 30 moneditas más. Así que vamos a cambiar de personaje. Ahí ya lo tengo. Ya tengo seleccionado a Yusei que es el que te suele impedir para... La mayoría de los eventos. Vamos a hacer esto y después hago el evento contra Jack. Pero no este, sino el que aparece como rey. Turbo duelo. Lo voy a hacer de manera manual. Por el hecho de que... Si juegas un duelo automático no sé por qué la máquina no utiliza las habilidades... X. O los contadores de velocidad. Vale, vamos a ver quién empieza. Vale. Puedo invocar al dragón de polvo de estrellas en el... Turno 2. O en el 3, en mi segundo turno, en el tercero del duelo. Porque no creo que invoque un monstruo de más de 3.000 puntos de ataque en el primer turno. Vale. Podría activarla, pero... No es el caso, no me interesa más que nada. Porque aún así ya le hago daño. Bien. Vale. Vamos a invocar al dragón de polvo de estrellas. Y en el siguiente turno tendré... 10 contadores. Con lo cual podré destruir una carta de Jack y posiblemente acabar con el duelo. Vamos a dejar la animación. Podéis elegir al personaje que queráis, pero bueno, ya que nos piden invocar al dragón de polvo de estrellas... ...y es el monstruo insignia de este personaje. Por cierto, si no tenéis una copia del dragón de polvo de estrellas... ...podéis utilizar la habilidad que estoy utilizando. La marca del dragón cabeza. Si no me equivoco. La marca del dragón cabeza que te incluye... ...entre otras cartas, una copia del dragón de polvo de estrellas. Destruimos al monstruo... Podría haberlo hecho, pero bueno. Realmente si solo invoca un monstruo... ...tampoco me va a preocupar mucho. Vale, coloca un monstruo... ...ha perdido el duelo, porque... ...los monstruos que tengo en la mano... ...tienen al menos 100 de ataque. Este no, pero... Ah, no. Me he equivocado, bueno. Menos mal que me ha salido uno que tiene 100 de ataque. Pensaba, no sé por qué, que tenían 300 de ataque. Da igual. Invocamos a... ...el monstruo y sal 2600. Activamos la habilidad X. Quitamos del medio... ...al monstruo... ...y atacamos directamente. Por cierto, podía haber utilizado la habilidad X... ...y luego haber invocado al monstruo... ...para haber conseguido algún contador más que otro. No sé por qué pensaba que estos monstruos tenían... ...algo de ataque. Bueno, da igual. Conseguimos la victoria. Si no me hubiera esperado a tener un monstruo con ataque y ya está. Destruíamos al monstruo y pasábamos otro turno. Conseguimos la victoria. Dos... ...en este caso... ...objetos para enfrentarnos al rey. Nos seguimos avanzando por el circuito. Y nos dan 30 monedas de lotería extra. Tres tiquetes de desafío. Y en principio ahora podremos utilizar el objeto de apoyo. Por lo tanto, no se puede utilizar justo en los stops... ...pero sí después de superarlo o antes de llegar a ellos. Es decir... ...en la casilla anterior. Lo único que voy a utilizar ahora es a Jack. Por el tema de... ...que... ...el deck que estoy utilizando con Yusei está... ...hecho para cumplir los desafíos que te piden. Porque muchas veces solo utilizar cartas mágicas o trampa... ...invocar al dragón de polvo de estrellas... ...y... ...no sé si contra... ...el rey... ...bueno, no lo voy a utilizar, ahora los utilizo... ...pero antes vamos a ver las recompensas que han... ...puesto por vencer a... ...el rey. Por una victoria nos dan una funda... ...que ya conseguí la victoria para ver... ...más o menos el deck que tenía. Una funda con el... ...dragón... ...de Jack y el de Yusei. Luego si consigues dos victorias te dan... ...diez duelos. Por la tercera victoria te dan la habilidad... ...batuta ángel. Con cuatro victorias te dan diez fichas de habilidad. Con cinco victorias un tapete con Jack, Yusei... ...y sus dragones insignia. Con la victoria seis te dan veinte gemas. Si consigues la victoria siete te dan un icono... ...de los dos dragones. Con ocho victorias treinta gemas... ...y... ...en la novena victoria te van a dar ciento cincuenta monedas de lotería. Por lo tanto puedes disputar nueve duelos contra el rey. Si consigues las victorias... ...a la primera son noventa... ...ticket de desafío. Yo ahora mismo podría utilizar... ...o luchar con él cinco veces porque tengo cincuenta. Son diez por desafío. Y este duelo también lo voy a hacer manual. Más que nada porque... ...tienen habilidades... ...estos desafíos como pasaba con el duelista legendario. De momento no ha sido tan... ...potente como la que tenía... ...el duelista legendario. Que te invocaba... ...a... ...un dios egipcio al campo. Vale. Lo malo de estos monstruos... ...es si utiliza la habilidad que me utilizó el otro día. Cuando... ...vi la habilidad que utilizaba. A ver... ...bicedragón... ...vale. Y resonador oscuro. Vale. Directamente. Pero, ¿cómo? Me he perdido algo. Evidentemente voy a utilizar el... ...a la pared de... ...disrupción. Pero... ...¿me he perdido algo? Porque no lo sé ahora mismo si... ...me he perdido algo realmente. Jinso. Lo que me ha sido... ...que invocar a Jinso me daría igual... ...si tiene la habilidad. De todas maneras... ...da igual porque acabo de ganar el duelo. A no ser que eso sea una trampa... ...acabo de ganar el duelo. Pero, ¿qué me he perdido? Ah, sí que el bicedragón tiene cinco estrellas. No sé por qué pensaba yo. Claro, digo... ...algo se me ha ido. Digo, como ha hecho una... ...invocación... ...por sincronía de... ...el... ...monstruo insignia... ...el dragón rojo archidemonio... ...con monstruos de tres y cuatro estrellas. Vale, 2.900. Tampoco es que sea muy difícil el duelo. Bueno, también he tenido suerte. El renacimiento poderoso... ...sí, continuamos por atacar y lo destruimos. Pues lo he dicho, si no fuera una trampa. Aún así... 8... ...da igual. Si activa la habilidad me da igual... ...porque aunque pierda una voy a ganar luego... ...una más, dos. Creo que llego a los diez. Coloca un monstruo, no activa la habilidad. Pues no, no activa la habilidad. No sé si es porque he invocado al dragón rojo o qué. Bueno. Pues no... ...no hubiera llegado. Si me llega a quitar un contador no llego a los diez. Que es el tema de destruir un monstruo. Lo voy a utilizar... ...porque me dan la posibilidad... ...si si hubiera llegado. No sé por qué pensaba que no. Aquí tenéis las habilidades. Si retiras cuatro contadores... ...las habilidades de la carta mágica de aceleración. Todos los monstruos que controles ganan doscientos de ataque. Si retiras seis contadores... ...puedes invocar un monstruo de nivel cuatro menos de tu mano... ...que se pueda invocar de manera normal. Con ocho contadores robas una carta... ...y con diez destruyes una carta que controle tu adversario. Carta mágica de aceleración... ...destruimos el monstruo. Y está bien porque... ...si hubiera atacado directamente... ...el resonador oscuro tiene el efecto de que no puede ser destruido... ...con el primer golpe. Necesitamos dos. Por lo tanto se hubiera alargado un turno más el duelo. Así que... ...ya está. Vamos a ver si... ...con otro duelo más utiliza la habilidad... ...porque ha sido demasiado fácil este duelo. También es cierto que me han salido... ...las cartas... ...mira un ticket ultra raro... ...por completar... ...el circuito de misiones. Pero creo que no es... ...ultra raro de ensueño. Bueno... Como digo vamos a utilizar... ...otros diez con... ...otros diez... ...tickets de desafío. Y... ...si consigo la victoria... ...pues ya... ...desbloqueo la habilidad para Yusei. Lo voy a utilizar también manual... ...porque digo que... ...lo he probado varias veces... ...y cuando juegan en duelos automáticos... ...no sé por qué. Eh... ...no utilizan las habilidades... ...exo. Los personajes... ...eh... ...tu personaje en este caso... ...el rival sí que lo utiliza. Vamos a ver. Empieza... ...va a colocar una carta... ...y... ...un monstruo de cuatro estrellas. Vale. No voy a invocar el gorila berserker... ...más que nada porque... ...si lo hago tendría que atacar. Y... ...en este... ...deje no tengo sincronía... ...porque... ...en principio no es necesario. Invoca de un monstruo de tres estrellas... ...dos... ...de cuatro... ...vale. Ese monstruo sí que le quiero destruir... ...porque... ...en este caso es el... ...es un cantante... ...de... ...eh... ...aparte de tres estrellas... ...evidentemente como el resonador oscuro... ...que si se utiliza para la sincronía... ...aumenta el ataque del monstruo en 300. No sé si se utiliza para cualquier sincronía... ...por eso... ...lo único malo es que utilice él también la habilidad... ...y me destruya... ...una carta. Evidentemente... ...eh... ...si eso no me bloquea hemos ganado el duelo. No sé, me están resultando demasiado fáciles. Eran más difíciles contra... ...el duelista legendario por lo menos... ...por lo menos los duelos automáticos. Vamos a probar un duelo automático, a ver... ...ya que he conseguido la habilidad... ...que era realmente lo que venía a buscar... ...el otro secundario pero bueno... ...conseguir las fundas... ...y el tablero también estaría bien... ...vale, nos dan Batuta Ángel... ...ahora la vamos a recoger... ...y vamos a probar... ...como digo, un duelo... ...automático... ...a ver qué pasa... ...porque los duelos manuales... ...me están resultando bastante fáciles... ...no sé si es por estar en la casilla de Jack... ...o... ...que... ...pero vamos... ...me resultó más complicado el primer duelo que... ...estos dos... ...que acabáis de ver... ...pensaba que ahora sí que iba a utilizar la habilidad... ...vale, le baja el ataque... ...si es que ha perdido el duelo... ...no sé si es que tiene que llegar algún... ...turno concreto... ...vamos a verlo... ...a ver si nos dan... ...los detalles... ...puedamos... ...cuatro victorias ya... ...seguimos avanzando por el circuito... ...15 gemas hemos recogido... ...bueno... ...10 fichas de habilidad y... ...prácticamente hemos llegado a la mitad de los... ...desafíos... ...del rey... ...vamos a ver si me dan algún dato... ...en algún momento activa la habilidad... ...a ver... ...detalles del desafío... ...sí... ...y no, las recompensas... ...vale, pues... ...no sé... ...la habilidad que me utilizo es la de invocar... ...un monstruo de sincronía de oscuridad... ...eh, de hecho... ...os lo voy a enseñar... ...porque... ...más que nada tengo el monstruo... ...otra cosa es que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno... ...eh... ...no... ...aquí... ...vericonvertir deck... ...bueno, sé que es... ...un monstruo de sincronía de oscuridad... ...así que filtramos por ahí y ya está... ...mínimo nivel 6, 7... ...creo que era nivel... ...monos... ...eh... ...7, 8, 9... ...sincronía... ...tampoco debe haber... ...tantos... ...a ver dónde está... ...que están por ataque, vale... ...este monstruo que tenía 2600 de ataque... ...este... ...el archidemonio rey del caos... ...fue la carta que me invocó cuando luché la primera vez contra él... ...digo que es peligroso por... ...el efecto de que intercambia el ataque y la defensa de los monstruos... ...por lo tanto... ...por eso era el tema de si lo llevaba... ...a invocar... ...utilizar monstruos con 2000 de ataque pero 100 de defensa... ...bueno, y... ...como siempre antes de finalizar el vídeo vamos a... ...abrir... ...cajas... ...la suya no sé si sería abrir la nueva caja... ...ya que viene... ...una versión distinta del dragón de polvo de estrellas... ...el dragón de chispas de polvo de estrellas... ...una vez por turno durante el turno de cualquier jugador... ...puedes seleccionar una carta boca arriba que controles... ...una vez durante este turno esta carta no puede ser destruida en batalla... ...o por efectos de cartas... ...realmente es otra versión... ...me gusta más el efecto que hace el dragón de polvo de estrellas... ...más que nada por el hecho de que... ...se destruye pero vuelve al turno siguiente... ...en este caso tienes que destruir una carta... ...pero si no conseguisteis el dragón de polvo de estrellas podéis tener esta carta... ...y luego interesante también esto para... ...el mago oscuro... ...pero es que realmente... ...que me interese mucho... ...no hay... ...por ahora mismo nada... ...ya a ti me interesa más seguir... ...o bien intentando conseguir cartas de... ...en este caso a las negras... ...o... ...las de... ...sirunui... ...vamos a intentar conseguir estas ya que es una minibox... ...y también esto que se está viendo mucho... ...el romperrayequi... ...descarga una carta... ...después se hicieron una carta en el campo y destruyela... ...vamos a abrir... ...20 sobres... ...ya que dieron 500... ...o 500 gemas por el tema de... ...la nueva... ...caja pues vamos a... ...abrir las 500 que dieron más... ...otras 500 más... ...de momento vamos por el cuarto sobre y no hemos sacado nada... ...vamos a ver... ...si han sido otros los kuribos... ...sí... ...me han puesto... ...una manguilla de un ojo... ...pero no han salido los ojos que deberían salir... ...piramia de maravillas... ...araña oscura... ...no me lo creo... ...no me digas que no va a salir nada... ...novenos sobre... ...¿puede haber algo? ...no... ...y en el último... ...nada... ...grandísimos 10 sobres... ...todos raras y normales... ...vamos... ...a por los... ...otros 10... ...he dicho que iban a ser 20... ...iban a ser 20... ...bestia pálida... ...una carta nueva al menos... ...a ver... ...ahora sí que hay algo... ...va a ser súper raro si es... ...sí... ...escuderas y de anui... ...vale... ...dos seguidas... ...no me lo creo... ...era mucho... ...que salieran... ...dos cartas seguidas... ...en este caso... ...súper raras... ...ultras raras... ...pero por lo menos... ...una segunda... ...sí que estaría bien... ...errero sirianui... ...campeón canguro... ...y el esquilesaurio... ...y el esquilesaurio... ...vamos a continuar... ...a ver qué más hay... ...octavo sobre... ...que no va a tener... ...absolutamente nada... ...el noveno tampoco... ...y veremos a ver si el décimo... ...tiene algo... ...vamos a ver... ...es ya... ...si ya esto... ...llega a ser un troleo... ...va a ser el romperrey... ...es el romperrey aquí... ...bueno... ...no está mal... ...realmente me faltan... ...seis cartas... ...para reiniciar el sobre... ...o siete... ...no son siete... ...seis super raras... ...y una ultra rara... ...me estaba contando... ...directamente... ...cuando lo puedo mirar aquí... ...serían... ...siete cartas... ...para reiniciar el sobre... ...pero bueno... ...hemos conseguido... ...el romperrey aquí... ...y... ...la escudera Syranui... ...y... ...sin cambiar de mundo... ...y utilizar a... ...los cazadores oscuros... ...loomis y umbra... ...habrá tenido que ver algo... ...yo dejo este vídeo por aquí... ...gracias por verlo... ...podéis darle si os ha gustado... ...favorite os ha encantado... ...también podéis suscribiros al canal... ...dejarme... ...preguntar todas las opiniones y sugerencias... ...en la caja de comentarios... ...y antes de finalizar... ...por cierto voy a recoger la habilidad de Yusei... ...que debería estar por aquí... ...o me la han dado ya directamente... ...porque si no está por aquí... ...antes de despedirme... ...vamos a ver si ya la tiene... ...pues si se la dan directamente... ...si no ya la recogeré... ...pero debería estar... ...en los primeros puestos... ...bueno... ...se la han dado directamente... ...pues ya está... ¡Adiós!